¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy volvemos otra vez a intentarlo con Evoluciones en Paldea o Paldea eVol una colección que me está trayendo un poquito por la calle de la amargura porque no consigo grandes hits pero bueno, yo lo sigo intentando, lo sigo intentando así que tenemos hoy otra apertura más de esta expansión pero antes de ir a abrir estos blisters vamos a hacer repasito como hemos hecho recientemente con Krauthenit a la colección, a ver como tengo la colección que ya os digo que está bastante escasa así que sin más, no me retraso más y ¡vamos allá! Por aquí tenemos ya la colección con los brillos de siempre que no consigo poner bien aquí la cámara para que no haga tanto brillo con estas hojas, la verdad que no son muy buenas para este tipo de vídeos si lo pongo así, pues se ve mejor pero depende de cómo lo ponga, se ve mucho brillo y bueno, por aquí empezamos con la colección de Paldea eVol que ya veis que empieza bien, que empieza con el primer hit de la colección que me falta, que es el Forre 3 EX y vais a ver muchos, muchos, muchos huecos vacíos porque de esta colección no he tenido nada de nada de suerte me faltan muchas cartas incluyendo muchas de las EX normales y corrientes como este Forre 3 que empieza con las de tipo planta y el Miuscarada, tampoco lo tengo, también me falta después de Floragato, Miuscarada EX Speed Ops, lógicamente sí, lo tenía que tener porque me ha salido también 200 veces por aquí seguimos con las de tipo planta y aquí tendríamos el primer hit de la colección de los que he conseguido que es el Wotien EX que curiosamente fue uno de los primeros que he conseguido de esta expansión cuando empecé a abrirla por aquí las de tipo fuego que tenemos al Skelledige que sí, este sí que lo he conseguido sí que lo he conseguido pues muchas veces creo que me ha salido en total de 5 veces el Skelledige EX que mira que hay EX en la colección pues me faltan muchísimas pero el Skelledige 5 veces por aquí faltaría el Chiyu tenemos por aquí a Yerados que es una de las raras holográficas que está más chula de la colección me encanta, me mola mucho más esta que incluso alguna de las EX normales y corrientes por aquí pues faltaría el Cuacabal la evolución de Cuaxbel Cuacabal EX por aquí creo que me falta es el Chempao el Chempao EX que es una de las EX mejores EX de la colección porque se debe jugar bastante por aquí tenemos a Pikachu que por lo menos lo tengo en Reverse que es una de las que quería tener el Pikachu este holográfico Reverse de Pal de Eibolt y faltaría por aquí el EX normal y corriente sí que está Raichu, la evolución por aquí más de tipo eléctrico tenemos Tadbull falta Bellybolt, EX por aquí ya pasaríamos a las de tipo psíquico que tenemos a Slowking por aquí Tera Cristalizado también me ha salido un par de veces que dices, pues bueno ya que me sale una EX normal por lo menos una que me falte pues no Slowking EX por aquí faltaría el de Dene EX Tera Cristalizado de las de tipo psíquico por aquí pasaríamos a las de tipo lucha que sí que tenemos a a Lick and Rock o Lick and Rock EX que está muy chulo este arte la verdad me mola bastante de una EX normal y corriente por aquí me faltaría el Tingleu EX otro de los tesoros de la ruina EX y el Paldean Crosshair EX otras dos EX normales y corrientes que me faltan ya veis que tengo muy muy pocas EX por aquí seguimos con las de tipo oscuro tipo metálico que tenemos por aquí a Copera ya EX también el arte está bastante chulo la verdad o de tipo dragón la única que hay Noivern EX pues sí que la tengo por aquí ya son las de tipo normal que tendríamos al Squakabilly como la única EX de tipo normal que está por aquí esa sí que la tengo por aquí ya son las cartas de entrenador que tampoco no hay nada destacable bueno la Yono que se debe jugar bastante por aquí sería la última de entrenador y empezaríamos con las de energía que me falta incluso una de las de de las energías de las normales y corrientes y empezarían por aquí ya las cartas chulas las cartas las alternativas en este caso sin texturizar que tenemos por aquí a Brambling que sí que la tengo por aquí ya veis las hojas prácticamente vacías tenemos por aquí a Ace Cube que es una de las que más me gusta por lo menos la conseguí por aquí tenemos a Mismagius que es otra de las que me gustan un montón la verdad que está muy muy guapa el Mismagius este que me recuerda mucho a la puerta de Moria del Señor de los Anillos Rasca que es una de las primeras que conseguí si no me equivoco de esta de este tipo de cartas pero ya veis pues faltan un montón por aquí faltan un montón más todavía ya veis la hoja prácticamente vacía que tenemos al Paldea en Tauros que está pues está guay la verdad que mola el Tauros de Paldea y por aquí empezarían las Fular no sé en qué hueco empezarían pero bueno en uno de estos huecos empezaría la Fular que también tengo muy 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 pocas Wotchen EX por aquí por aquí tenemos a Lick and Rock EX madre mía menú desastre de colección me faltan muchísimas cartas Squakabilly EX por aquí empezarían las de entrenador que tenemos aquí a Pegaso pero tengo otras tres más que están por aquí una de ellas es Dendra por aquí la vamos a enfocar un poquito mejor estas están en un álbum con el resto de waifus que algún día os enseñaré por aquí tenemos a Dendra y luego tenemos otras dos que en este caso están graduadas o gradeadas las mandé a European Grading por aquí tenemos a Grusa y yo no en este caso las dos en español pues Enigma y Grusa Grusa así que no cambia el nombre pues eso las mandé a European Grading por aquí las dos gradeadas y por aquí no sé qué hueco exactamente iría esta otra que también está en el álbum con las cartitas top la tengo separada no la tengo metida en este álbum por estar con el top loader no la quiero enfocar bien ahí está ahí se ve un poquito mejor el Wotchen EX que me el Pokémon es bastante me pero el arte me mola me mola mucho es la única alternativa texturizada que he conseguido así que bueno pues tendré que hacer un poquito de aprecio y por aquí ya sería la última de la colección que es la super caña que en este caso solo he conseguido una dorada pese a ser el el Golden Boy solo he conseguido una de las cartitas doradas y aquí ya ves pues faltan el resto pues nada esto ha sido la colección de Paldea Evolve o Evoluciones en Paldea vamos a ver qué tal los sobres y a ver si consigo alguna de las que me faltan vámonos pero antes de seguir un pequeño disclaimer y es que este vídeo lo estáis viendo a mediados de agosto pero está grabado a mediados de julio es decir ha pasado casi un mes desde que grabé este vídeo hasta que lo estáis viendo ¿por qué? porque es un vídeo que no quería dejar pasar porque os gusta mucho a muchos os gustan los tipos de este tipo de vídeos en los que muestro mi colección y demás pero por culpa de las salidas de llamas obsidianas y de alguna cosa más lo fui retrasando lo fui retrasando y al final se me ha quedado un poco desactualizado pero bueno yo igualmente os lo subo pero no le hagáis mucho caso a lo que digo en la apertura porque muchas cosas ya están totalmente desactualizadas pero nada sin más vamos con ella vale ya estamos aquí en la mesa de las aperturas voy a encender la lucecita que irá mejor la grabación y tenemos por aquí 10 sobrecitos emblistados que sí efectivamente dije que no iba a volver a comprar nada más en español o que iba a intentar hacerlo menos y otra apertura más reciente en español ¿y por qué tenemos esta apertura en español? pues porque hace poco hubo una oferta en la tienda aquí española de Toys R Us que había 3x2 en sobrecitos de Pokémon el precio era un poco más alto que un sobre normal estaban a 5 pero bueno estando a 3x2 salía 10 euros por 3 sobrecitos que es 3 con algo cada uno así que no era mala oferta y dije pues bueno mira para hacer una apertura de evoluciones en Paldea pues compro sobrecitos de estos y diréis 10 no me cuadra porque si es 3x2 lógicamente tiene que ser múltiplo de 3 y efectivamente compré 15 en vez de comprar 10 pero 5 sobrecitos pues me los he abierto ya así que para vosotros ya van por aquí los codiguitos 3, 4 y 5 de los otros 5 sobrecitos que ya os aviso que no salió nada y por cierto si no os queréis perder estas ofertas yo normalmente las subo a mi Instagram las suelo subir en Stories para que no os las perdáis así que ya sabéis si queréis seguidme en mi cuenta de Instagram que las tenéis en la descripción y podéis aprovecharme aprovecharme no aprovechar a seguirme si no me seguís y a darle a me gusta ya a este vídeo y eso si me seguís en Instagram yo suelo subir ofertas todo lo que veo que es referente a Pokémon TCG yo lo subo ha habido recientemente ofertas de de sobres antiguos de XI de latas de de Sol y Luna en Amazon y demás así que eso yo os aviso estad atentos si queréis a mi cuenta de Instagram para no perderos estas ofertas eso sí ofertas solo en tiendas españolas yo de Latinoamérica no me entero de nada al final estamos en el otro lado del mundo y es muy raro que me entere yo de esas ofertas así que ya lo siento por toda esa gente que me seguís desde Latinoamérica que sois muchos de México de Colombia de Chile de Argentina y demás países que yo en un principio solo me entero de lógicamente las ofertas de aquí de España así que son las que subiré y bueno me estoy extendiendo demasiado y vámonos con la apertura de que tenemos un montón de sobres de Skeledirch y solo tres de Cuacabal y no hay de ningún arte más pues bueno son los que me han mandado de hecho así que vámonos con la apertura vamos a ir con el primer sobrecito y a ver si a ver si viene algo hoy por favor últimamente la verdad que estoy muy contento con el canal porque está subiendo los suscriptores estáis subiendo pues a un buen ritmo la verdad este mes de julio pero lo que son las aperturas hacía tiempo que no eran tan terribles en el canal de vez en cuando pues había alguna mala alguna normalilla y alguna buena pero últimamente llevo seguidas unas cuantas la verdad que bastante bastante malas a ver si hoy por lo menos ya no pido una que no pido que me salga la yono secreta con cualquier otra normalita me conformo o alguna R pero algo por favor por aquí no va a ser pues bueno si va a ser Chenpao X bueno empezamos con un hit la verdad que sorprendentemente empezamos con hit y encima Chenpao me falta ya hemos visto que me faltaba así que mola encima Chenpao también es una de las X un poquillo más caras porque es jugable así que oye bueno 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 vamos a ver vamos a ver que igual hoy o igual es hoy un día decente la verdad que mira que digo yo que cambio el español por el inglés y últimamente lo que mejor me viene es en español madre mía madre mía vamos a ver el segundo sobre yo que sé igual igual me tengo que volver a abrir sobrecitos en español no sé la verdad que me parecería curioso que ahora que dejo de comprar en este idioma es cuando me empiezan a venir los hits los gordos no sé vamos a ver con este segundo sobrecito que tiene un Paumi por aquí un Larvitar Deinos Sandicast Sudogudo Flipper Fletchinder Fuecoco Artibax Reverse que no quiere enfocar ahora la cámara y que un Pluf no lo gráfico bueno segundo sobrecito vuelta a vuelta a la rutina al no sacar nada bueno pero bueno aún quedan unos cuantos vamos a ver por aquí la verdad que Paldea y Bold es una colección que me gustaba y mira que digo que es una colección que me gusta pues es cuando no saco hits escarlate y púrpura me gustó algo menos pero conseguí unas cuantas cosas más la verdad que con esta no estoy teniendo mucha suerte me falta mucho he conseguido es que me faltan incluso de las EX normales me faltan unas cuantas me falta el Pikachu ya habéis visto y me faltaba me faltaba el Chen Pao y me falta alguna de las Tera Cristalizadas también me falta en fin la verdad que bueno venga segundo hit una pena que Pegaso ya hemos visto que la tenía y encima ya lo tenía también incluso en español o lo tenía en inglés ay ahora estoy dudando mira que que la hemos visto pero no lo sé pero bueno Full Art tercer sobrecito segundo hit bueno venga va aumentando la cosita primero una X ahora una Full Art lo siguiente yo creo que ya toca una secreta de estrella dorada ya me da igual de una que de dos que de tres si es de dos estrellas doradas pues mejor que mejor que sea alguna de las de las SAR japonesas pero bueno iba que porque lo saco detrás no sé no sé lo que estoy haciendo que me escondo para abrir el sobre y que fuese que tuviese que ocultar algo en fin pues eso que si es una de las de doble estrella pues mejor que mejor pero bueno ARs también no me importa conseguir alguna de las que me falten que tengo muy poquitas sobre todo el Magigar que es la que más la más interesante de esta colección pero bueno el Tiranitar Raichu hay algunas muy muy chulas que me gustaría conseguir a ver si a ver si hoy por lo menos una sale charca de vale vamos bien bien detrás creo que no hay nada pero bueno no es la SAR que más me hubiese gustado o la secreta de doble estrella que más me hubiese gustado pero por fin por fin otra por fin una apertura decente este arte la verdad que me mola muchísimo es un personaje que me parece un poco meh Hugo o Saguaro en inglés es un poco meh pero el arte este con el Jigglypuff con el Delivery con el Squabet y el Ardilla es Squabet no si Squabet y Grident me mola muchísimo la verdad que es como muy colorido está muy guay los brillos molan un montón muy contento muy contento por fin por fin una apertura decente ya era hora ya era hora a ver si continuamos la racha y como sabe recientemente o sea recientemente en breve quiero decir Llamas Obsidianas a ver si continúo con esta suerte porque si hay suerte posiblemente después de esta apertura tengáis una de Llamas Obsidianas pero no lo sé porque puede que no consiga los kits de presentación que estarán siendo este fin de semana este vídeo lo estoy grabando la semana para vosotros la semana y para mí para la semana pasada pero bueno estará siendo este fin de semana ya las o serán ya las presentaciones de Llamas Obsidianas así que si puedo intentaré conseguir los kits de presentación si no tendremos que esperar apertura de Llamas Obsidianas hasta la salida que es el 11 de agosto en nada es en breve y eso que a ver si continúo con la suerte de esta apertura y la alargamos hasta Llamas Obsidianas y conseguimos ese Charizard que me mola muchísimo por aquí no podía faltar apertura sin Speed Ops Reverse y Beluza la Merluza Reverse o sea Reverse en fin holográfica ya no sé me pongo a hablar y se me va la perola bueno a ver si quedan cuantos quedan 1, 2, 3, 4 y este 5 o sea llegamos la mitad 3 hits una Full Art una secreta de doble estrella una X que hicimos una X decente oye pues lo dicho me parece que me voy a tener que cambiar otra vez al español porque es que esto esto no puede ser y encima como saquemos algo más pues ya es como para decir pues venga pues me vuelvo al español no creo seguirá habiendo alguna apertura en español de hecho si consigo los kits de presentación de llamas obsidianas serán en español y de vez en cuando alguna si encuentro alguna oferta en sobres pues si son en español pues son en español pero en un principio yo ya me voy a tirar a coleccionar en inglés que me gusta yo creo un poquito más Tarantula Reverse y ah no es una holográfica es Lacking holográfico me había parecido que tenía relieve en el borde y digo otra Full Art pero no no era otra Full Art pero bueno oye yo creo que aunque no me salga nada estoy muy contento seguramente ese Hugo pues no es de las más caras de las secretas de doble estrella posiblemente incluso puede ser que sea de las más baratas pero yo estoy contento aunque no me salga nada más yo ya estoy contento porque hacía mucho que no sacaba nada así muy interesante así que pues bueno hoy bien la verdad que hoy había sido no nos interesa mucho pero para mí había sido un día duro un poco un día duro en el trabajo y demás pero bueno yo creo que el karma me lo está recompensando un poquito Flamigo por aquí Bramblecast Reverse por aquí un Fueco con Reverse y vale venga otra que me falta increíble con Crown Zenith era exagerado porque estaba todo el día consiguiendo repetidas y con estas cartas que me faltan el Forre 3 pues hubiese preferido el de DN la verdad pero Forre 3 me molan las telas cristalizadas me molan mucho porque encima siendo EX normales que no tienen nada en especial pues tienen relieve y mola mola mucho ahí veis el no tiene mucho relieve pero tiene ahí un poquillo y con los brillos molan mucho estas EX normales son muy baratas pero a mi me molan la verdad pues bueno 4 hits y quedan 3 sobrecitos todavía vámonos con los de Cuacabal que hemos terminado ya con los de Skeledish a ver si pues eso ya que salido hits en los de Skeledish porque salga uno más también en estos y venga voy a pedir mira de estos 3 sobres solo voy a pedir un hit más pero que sea una AR me da igual cualquiera que me falte pero que con una AR yo me voy a conformar ya no pido que salga otra secreta o una dorada incluso que hace tiempo que no sacó dorada ya para ser el el Golden Boy para mi que se me ha acabado la magia pero bueno una una más un hit más una AR por favor y ya redondeamos la apertura de hoy Slowpoke Tinkatuf Amuleto de Bravura Gotorita Tropius Reverse por aquí vamos a tener Jigglypuff Reverse y Luxray holográfico pues en este sobrecito no va a ser será en este o será en el siguiente vamos a verlo ahora mismo fuera el cartoncillo vámonos con este sobre por aquí el código para vosotros y no he hecho adivinación de energía pues esta va a ser de tipo oscuro de tipo agua Pikachu me encanta la verdad que este este arte de Pikachu me mola mucho y el de 151 que saldrá enseguida también ya en septiembre me mola muchísimo también la verdad que son artes normalitos de Pokémon pero no sé a Pikachu yo creo que se esmeran como más en hacerle los artes chulos Voltor Reverse por aquí Corbis Quay Reverse y Tinkatón holográfico pues bueno vamos a tirar toda la suerte o todas nuestras esperanzas en el último sobrecito a ver si viene un Last Pack Magic un último hit a ver si es la AR que he pedido o yo creo que incluso con una EX si es el Pikachu pues contento y si no pues bueno contento también que la verdad que 4 hits de 10 sobres pues no es mala no es mala media y encima una de ellas secreta de doble estrella que ya lo he dicho aún no siendo la mejor pues me mola mucho así que yo creo que aún no saliendo nada voy a estar contento hoy Knackly Zoilous Mousehole Tauros de Paldea Glimet Reverse vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí pues no ha habido suerte con la AR Glimora y Ravska holográfico no ha habido Last Pack Magic pero bueno la verdad que no ha sido mucha cantidad pero muy muy contento con la apertura de hoy podría estar lógicamente mucho más contento que si hubiese salido por ejemplo la Yono o la Enigma en español en vez de Lugo pero yo estoy contento con estas dos Full Art bueno unas de ellas alternativa y las dos EX así que bueno pues eso me voy a ir contento hoy con la apertura y nada yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau